Pues el que está más de salud al que le tenemos que mandar así como un abrazo apachurradote, así con muy buena vibra, es a Pepillo, porque Pepillo Origel pues ahorita está en un chequeo, él mismo lo publicó en redes sociales, tiene conectados durante 24 horas unos aparatos para las pulsaciones y para todo lo que tiene que ver con el corazón, y él subió la foto y dijo que pues de esos resultados, depende de esos resultados de 24 horas, depende si se toma la decisión o no, de que le pongan un marcapasos, eso es, trae un problemita en el corazón, literal, no de amores, sino en el corazón, corazón. Sí, pues ya para marcapasos ya obviamente es un problema cardíaco. Algo debe estar pasando por ahí con el buen Pepillo, así que desde aquí, desde nuestro espacio Pepillo, un abrazo, recupérate pronto y que sea lo mejor, si necesitas el marcapasos y eso te va a ayudar, pues está bien, y si no, pues está bien. El marcapasos no es así como que una cosa muy grave, pues en mi familia muchas personas lo tienen y viven su vida. Sí, nomás que pues ya entrar a cirugía, ya sabes, eso estresa, seguramente él está mortificado. Claro. Debe estar mortificado por entrar al quirófano. Tampoco nos agrada tener algo extraño ahí en el cuerpo, ¿no? Sí, claro, y no saber qué tienes, ¿no? Por supuesto. Un abrazo Pepillo, un abrazo y que te recuperes muy pronto, que te vaya muy leve esto.